Jajajajaja ¿Qué es lo que pasa aquí? Con todo respeto, con todo respeto sabemos que es una hembra cazada, mira ahí está bien buena Hoy voy a bailar con ella porque voy a hacer que le guste bailar con el Catrín Es cólera, es inseguridad Quedate con ella, las mejores cazas me han corrido Oye, mi nena está preparado, oye, mi nena está preparado Oye, mi nena está preparado, oye, mi nena está preparado Oye, mi nena está preparado, oye, mi nena está preparado, oye, mi nena está preparado ¡Vaya! 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 ¡Qué bárbara! 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 ¡Qué bárbara!